Felicidades, la carrera ha terminado y has desbloqueado los premios, buen trabajo Muy bien amigos, que tal, bienvenidos a un nuevo video, ya está Hasta que por fin el día de ayer dormí bastante tempranito Y bueno, por hoy día pues ya me doy por muy buen servido Ahí está, por fin pues recibimos al noble dragón caído Recuerda, si por ahora vemos que se está demorando tu recompensa Recuerda esperar hasta 24 horas, sí Es decir, hasta el martes 11 puedes estar esperando Quizás pues Dragon City como que se demore un poquito en entregarte tu recompensa Sí, vale, bueno, en este momento ya me acaban de entregar Así que bueno, yo usualmente pues no tengo ningún error Pero algunos chicos pues siempre de vez en cuando pues presentan algunos errores Ya sabes, esperas hasta el martes 11 Y si no pues envías un reporte a Dragon City diciéndole qué es lo que está pasando Obviamente imagino que le has tomado tus screenshots Sí, yo siempre recomiendo tomarle un screenshot Unas horitas antes o antes de irte a dormir Desde que verifiquen pues de que has llegado efectivamente quizás a la vuelta 15 O que estás terminando en primera posición, sí Mínimo llegando a la vuelta 5, recuerden Bueno, ahí está el dragón calavera Ya está, es un dragón repetida El dragón monarch Este dragón creo que también es repetida El dragón olvidado Creo que también es repetida O sea, por ahí, por ahí Vamos a ver ahorita si tengo ahí dragón repetidas o no Ok, a ver, qué es lo que tenemos por acá Ah, ok, monedas de este tablero No, monedas de este tipo cuadrícula Que eso después lo vamos a estar viendo Pero bueno, por este lado ya está Ganemos la carrera luego acá Obviamente pues vamos a entrar aquí a los resultados A ver qué tanto cambió Qué tanto varió en estas horas que yo estuve inactivo Bueno, ahí está, me quedé en la vuelta 21 Perfecto, ahí está, muy bien No mal es su respectiva pues captura No para obtenerlo ahí guardadito Del recuerdo Ya saben que lo publico en mi página en Facebook De ese manual que hace tiempo Creo que ya no publico mis carreras Esta vez ya lo voy a hacer Muy bien, ahí está Wow, perfecto El doble dragón caído Y para el siguiente mes Bueno, para julio, no Es lo más probable que venga una carrera de alianzas Así que bueno, entonces Al estar preparado A estar armando tu carrera de alianzas Ya de una muy buena vez Es decir, pues con tu alianza Si ya buscas nuevos miembros y todo eso Recuerda que tienes por ahí un grupo Mío, sí, alianzas de Dragon City Para que te puedas unir ahí en Facebook Puedas ubicar a tus jugadores y todo eso, sí Bueno, muy bien Ahí está, quedemos en la vuelta número 21 Que es su último directo Ya está, no hay nada más que decir aquí Vamos a cerrarlo Y por aquí tiene que anunciarme Que finalizó Perfecto Ya está muy bien Carrera finalizada Nos fue muy bien Me fue muy bien En esta carrera heroica pasada A diferencia, pues, que En otras carreras heroicas Que hay veces Fue por ahí, ¿no? Pedaleando Que ya llegaba hasta la vuelta 17, 18 En esta carrera heroica me ha ido muy bien A ver, listo A ver, listo A ver, vamos a ver así A ver Almaceno Vamos a filtrar por acá Sí, a ver, vamos a ver El Dragon Monarch Un poquito que estoy dudando con este dragón A ver, vamos a filtrarlo por este lado El Dragon Monarch ¿Lo tenía o no lo tenía el Dragon Monarch? Monarch Ok, sí, perfecto Sí tenía el Dragon Monarch No hay problema No, en español Dragon Monarca Sí lo tenía Así que bueno, no hay problema Ya está, listo Perfecto El otro dragón Ah, ya, ok El dragón olvidado, ¿no? Olvidado A ver, vamos a ver Olvidado, olvidado, olvidado Ok Ya también lo tenía Entonces Bueno, esta carrera heroica Por ahí Como que la recompensas un poquito El Dragon Calavera Es más que obvio Que lo tenía, ¿no? No hay nada que decir Ese dragón Pues lo han regalado bastantes veces Calavera A ver Ahí está el Dragon Calavera Ya está Bueno, ahora sí Sería lo mejor, ¿no? Ahora sí Vamos a cerrar esto Vamos a filtrar ahora sí Mis dragones heroicos Muy bien A ver Y ahí lo tenemos No, ahí está Por orden Ahí está Por orden Conforme aparecieron Y ahí lo tenemos Luego del Noble Dragón Eterno Viene pues El Noble Dragón Caído Por fin Por fin Por fin Por fin Wow Cuánto tiempo Ahí padeciendo para obtenerlo Y ya está No, este dragoncito Recuerden que apareció En octubre Sí, octubre, noviembre Del año 2018 Y hasta que por fin Pues apareció su carrera heroica Noble A ver, vamos a ver Noble Obviamente pues Tengo varios dragones Así es cuando nos regalaban Pues a los dragones Son ricos en la vuelta 12 Pero ahora ya no está El servicio Sí, hay mal servicio Y ahora Ahí está El Noble Dragón Caído Vamos a utilizarlo Listo Listo, listo, listo Ok Ahí está muy bien 60 horas, ¿sí? O 14 gemas Bueno, vamos a pagar Esas gemas pues Porque este videíto Trata de eso, ¿sí? Vamos a ver Vamos a ver su diseño Vamos a alimentarlo A ver En un hábitat puro Claro que sí En un hábitat puro Obviamente, ¿no? Traten de colocarlo en un hábitat puro Se perdió el dragón No sé Ahora, ¿dónde le di clic aquí? A ver Aquí creo Aquí creo que estaba Aquí está Muy bien Vamos a entrar Ok Ahí está El Noble Dragón Caído Wow Que chulo Se ve muy chido Este dragóncito Mírenlo Está bastante bueno Ingresos por minuto A ver 36 por minuto Ahorita vamos a incrementar Esos puntos Maestro Dragón 14, ¿no? Recuerden que es un dragón Categoría 11, amigos Categoría 11 Bueno, entonces Que comience pues La comelona Así es A ver Vamos a empezar a alimentarlo Ok Puntos Maestro Dragón Wow ¿Cuántos puntos Maestro Dragón? De 15 en 15 Va a estar incrementando esto Está excepcional este dragón Es un muy bonito dragón Muy bonito A ver ¿Qué es lo que nos dice? Los dragones heroicos evolucionan Bueno, esto es lo clásico En las descripciones, ¿no? Pero un poquito más abajo Después del primer párrafo Bueno, la primera frase dice El Noble Dragón Caído Era uno de los favoritos de Deos Hasta que decidió robar Unas cuantas gemas y oro Deos decidió desterrarlo Para darle una lección Que se juntó con las compañías equivocadas Y ahora está sumido en la oscuridad Ja, ja, ja Bueno, ha caído al lado oscuro Así es Claro que sí A ver Nuevamente su diseño aquí Espectacular Wow Espectacular Ese diseño del Noble Dragón Caído Muy bonito, ¿eh? Muy bonito ese dragón A ver Veamos a por acá Un poquito de su vida De su ataque Ok 17 Ya está Va incrementando su poder En 200 Subida en 1200 Efectivamente Ya está con sus ataques Nube Espectral Energía Fósil Wow Planta Rodadera Y garra gigante Y garra gigante ¿No? Muy bien Muy bien Está muy perfecto esto A ver Nuevamente su diseño Wow No, fantástico Pero vale Vamos a seguir alimentándolo Hasta nivel 30 ¿Sí? Y obviamente A ver ¿Qué es lo que tenemos acá? Obviamente Sus diferentes etapas En etapa cría En etapa joven Muy bien Y en etapa adulta Perfecto Oye, Manuel Y la armadura del caído Obviamente no lo pude ganar ¿No? Porque solamente para jugadores Que llegaron hasta la vuelta 24 ¿Sí? A ver Vamos a seguir alimentándolo A ver Hasta nivel 26 Hasta nivel 27 Hasta nivel 28 ¿Cómo incrementa su poder ahora? ¿Sí? Quiero verlo aquí Hasta el último ¿Cuándo incrementa? A nivel 30 A ver ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuándo incrementa? Ok Ahí está ¿No? 6.275 de damage 33k de vida Muy bien Ahora Su producción de oro ¿Cuánto incrementó su producción de oro? Wow Ahí está ¿Verdad? Siempre pues aquí Dándonos a conocer Y confirmando ¿No? Que la rareza heroica Es la mejor productora de oro 492 por minuto Excelente productor de oro Por eso pues que es recomendable Colocarlo en un hábitat puro ¿Sí? Puntos más este dragón 429 Wow Sorprendente ¿Eh? Sorprendente Porque si lo comparamos pues Con otro dragoncito Ya ustedes saben pues que Que no hay punto de comparación ¿Sí? Bueno este de acá es también heroico Se produce gran cantidad Pero veamos por acá ¿No? Acá tengo un dragón épico Ya su producción de oro Baja Claro que sí Puntos más este dragón También un poquito bajo ¿Sí? A ver aquí El dragón victoria También un poquito bajo Pero este de aquí Pues sí Está sorprendente Está muy bonito Muy pero muy bonito Este dragón Ahora sí Lo que vamos a hacer Pues obviamente Es saber Más o menos Cuánto incrementaría Ahora sus ataques Sí así es Vamos a probar Este dragoncito A ver Vamos a entrenarlo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por acá Vamos a filtrarlo Tomá Pero que imagino Que hasta abajo Porque son pocos dragones Heroicos ¿Dónde estás? A ver No por aquí no Por aquí no tienes que aparecer A ver Aquí está Perfecto Dragón caído A ver Agujero negro Ok Wow A ver 85% incrementa Su ataque Oscuridad Bueno 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 Aquí ya está ¿No? También Lo bueno es que usualmente Pues antes Los ataques puros Recuerden que tenía Una base de 1500 Pero ahora ya existe El ataque puro plus ¿No? Entonces que le da Pues una bonificación De 39% Muy bueno Muy bueno Así es A ver ¿Qué tenemos acá? En la plata rodadera Plata rodadera A ver Tormenta de herida Tormenta de herida Más 28% de daño Golpe astral ¿Cuánto incrementa? Más 90% de daño A ver Esto de acá ¿Cuánto incrementaba aquí? Más 85 Más 90% de daño Obviamente ¿No? Antes de finalizar el videito Vamos a dejarlo entrenando ¿Sí? Sub ataque Que garra gigante Y además También por aquí Nos vamos aquí A una Porque había pues una prueba Temporal Así es Para estar obteniendo Comidita Y además También en la última En la última En la última Así es En la fase 16 Teníamos 120 orbes Del noble dragón caído No había tiempos de espera ¿Sí? Así que Si tú recién estás entrando Pues entonces Empieza a batallar Ahí está Perfecto Entonces vamos a llevarlo Creo que esta vez Creo que voy a completar Esa prueba Como este Hemos aprovechado Pues ahí algunas gemitas extras Que hemos ganado Obviamente pues en el cine dragón Realizando tareas Así que Y nos ha ido muy bien Hemos ahorrado Bastantes gemitas Porque sinceramente No ha estado tan difícil La carrera heroica Porque ya imagino Pues que casi todos Han logrado llegar Hasta la vuelta número 15 ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo Por ahí Ese lado Ahí está muy bien Ahí está Perfecto Ya está muy bien Entonces Cada Este A ver Cada horita Te va a estar costando 8 gemas ¿Sí? Así es Así es Así es Entonces por ahí está Ahí está Toda 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 la información Pues de esta Prueba temporal Así es Para estar obteniendo Pues las 120 orbes Del dragoncito En este caso Pues como yo ya me he levantado Un poquito tarde Obviamente me va Me voy a tener Que pagar Sí Así es Pero esta vez Sí me voy a llevar Sí Todas 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 Pues esas 120 orbes Al finalizar toda esta prueba temporal ¿Vale amigos? Bueno Yo la recomiendo también ¿Sí? Porque son 120 orbes Para poder llevarlo a una estrella Entonces esta va a estar más poderoso todavía Esta vez sí conviene ¿No? Porque ya hay gemitas extras Por ahí para gastar Bueno Listo Y ahí está Vamos a llevarlo por ese lado Entonces ahora sí Vamos a probarlo obviamente Pues en una hermosa batalla Vamos a probar por este lado Por las ligas Dragon City Recuerden sí Que ahorita no nos está contando Las batallas con los amigos Es decir Para incrementar pues Su A Su A más Sí su A plus Todavía no Todavía no Entonces hay que esperar En vez del noble dragón nieve Vamos a llevar pues obviamente A ver Al caído Sí Oscuridad Puro Ahí está Muy bien Y por ahí ya lo podemos estar encontrando A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás dragón? Aquí está El noble dragón caído Wow Qué chulo se ve con todos Esos otros dragones ahí de compañía El noble dragón invernal Noble dragón sefiro Y el noble dragón caído A ver Ok Vamos a ver Vamos a ver aquí Sí Está correcto Ok Listo A ver Vamos a ver si ganamos Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Qué es lo que entramos por acá? Versus nuevamente ¿Y contra quiénes nos encontrar? Ojalá sea un equipo fácil Oh Oh Wow Tenemos acá el multihit A su Más de 50.000 de daño Increíble Increíble A ver Ok Está perfecto Que llegue aquí El noble dragón caído Para pues que lo dé Derrote A ver Vamos a ver Oh Wow 20.000 No puede ser Ouch No puede ser Con garra gigante Lo han destrozado Pues al noble dragón caído Es sorprendente Pero bueno A ver Llegamos nuevamente aquí Sí A ver Dolor arcaico nuevamente A ver El noble dragón invernal ¿Qué es lo que puede hacer? A ver Oh Wow No 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 Ya perdimos esta batalla Definitivamente Creo que lo voy a probar Con un amigo Pero que esté Un nivel más bajo Porque sinceramente Acá creo que No vamos a poder pasar Estas batallas A ver El garón Kitsune Wow Destrozó Destrozó esta batalla Sí Entonces démoslo por partido Porque sinceramente Pues en esas salidas Está muy fuerte A ver Vamos a ver aquí A los retos Recuerden que no está contando Pero Dragon City Nos iba a solucionar Este problema Sí Próximamente A ver Por ejemplo Vamos a ver aquí El primero que tengo A ver Vamos a elegirlo Como les decía No estaba contando Este Aquí pues Los Los ataques Para poder incrementar Hasta el A plus A los dragones heroicos O a cualquier dragón Que tú quieras entrenar A ver Ahí está No esto no Juro Listo Y por aquí Ya podemos filtrar El dragoncito ¿Dónde estás? Ahí está Noble dragón caído Perfecto Y ¿Quién acompaña? Bueno que lo acompañe El séfiro Y que lo acompañe Bueno ya El sacerdote Sí Que están primeros A ver Vamos ahora sí A batallar Entonces Como no estaba contando Aquí ya muchos Estaban preocupados Manuel ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no está contando Pues las batallas? Bueno es simplemente Pues Que Dragon City Sí ya Ha tenido inconvenientes Así que solamente Nos queda esperar Para que ya Estas batallas Ya cuenten Para seguir incrementando Sí Por ejemplo Yo ahorita estoy venciendo dragones Pero Cuando salga del juego Y regrese Ya no va a Estar contando ahí Para poder llevarlo Hasta su A plus Al noble dragón caído Sí Bueno listo Ahí está Perfecto Un bonito diseño Un bonito dragón Efectivamente A ver Vamos nuevamente a probarlo A ver por aquí Con Stephen Parking A ver Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hermoso dragón Ahí está Heroico Obviamente Luz oscuro Y puro Muy bien A ver Vamos a probarlo nuevamente ¿Dónde estás? Aquí está El noble dragón caído Y ahora vamos a llevar De compañía Sí A otros A otros A los que estén segundos A ver El noble dragón entidad Perfecto Y el noble dragón Mare A ver Vamos a entrar aquí Vamos a ver ahora sí Qué tan bonito va a estar Pues este noble dragón Qué tanto nos ha Nos ha tocado esperar Pues desde el año pasado Imagínense Desde el 2018 Esperándolo en batalla Ok Perfecto Wow 25 mil No puede ser El noble dragón Atención Ha vencido ahí Al noble dragón Caído Muy bien Ok Ya ese dragoncito Va a caer rápido Va a caer rápido Sí Es el dragoncito Es mortal Que también la padecimos Para ganarlo Pero lo hemos llegado a ganar Bueno a ver Ok A ver Oh 51 mil Ouch Tremendos críticos Y lanzallamas Derrotan pues al noble dragón Fenglir Muy bien Muy bien Muy bien A ver Listo No esto No lo he faltado por dos No Vamos a estar viendo el vídeo A ver Una última batallita Vamos entonces a entrar por aquí A ver Eh Kilium Kilium Bueno Este sí creo que se ve un poquito fácil ¿No? A ver Vamos a ver Rareza y elemento Ya saben Oscuridad Puro Y ya está Vérico también creo que tenía ¿No? A ver Listo Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás dragóncito? Ahí está El noble dragón caído Perfecto Un poquito débil Ya saben Su Lo que sería pues Su elemento Si tierra ¿No? Por ahí como que no siempre aparece Pero bueno Por ejemplo También le podría estar haciendo crítico Al noble dragón Superstición Ya que la superstición empieza con Elemento oscuro ¿No? Por ahí como que son un poquito de hermanos Ya que tienen el elemento principal A ver Listo Vamos a ver Rollchart Ok Vencido el dragón Rollchart Oh oh A ver Vamos a ver si es que lo ven Sí Uff Casito Al dragón Espejismo ¿No? Y bueno Ya por último Nos enfrentamos contra el supersónico Y va a ser derrotado Obviamente ¿No? Asteroide Y ya está 25 mil Wow Pensé que ya lo iba a destrozar Y ahora 24 mil Muy bien Dragón supersónico Vencido Victoria Y ya está Muy bien No solamente ya Lo hemos probado En las ligas Nos han destrozado Lo hemos probado acá Con los amigos Un poquito sencillo Porque obviamente pues elegimos así amigos Que se puedan vencer De manera rápida Entonces ahora sí ¿Dónde más lo vamos a probar? Pues a ver Vamos a ver Creo que no nos permiten En las arenas ¿Verdad? No, no, no Acá está prohibido Porque me encuentro pues En las arenas 3 Entonces no se puede Lamentablemente ¿Ven? Ahí está Arenas natura 3 ¿No? Si estuviera en las Maestros de natura 2 Ahí sí podía estar probándolo También aquí en las arenas ¿Por qué? Porque en las arenas 2 Sí nos permiten utilizar Dragones heroicos Pero aquí no lo puedo Estar ahorita Probándonos Lamentablemente Por si se lo preguntaban ¿Sí amigos? Bueno Hasta aquí nomás Pues el dragoncito heroico A esperar El próximo dragón heroico Para este mes de julio Que muy probablemente Pues sea una carrera de alianzas Entonces Alistar pues Tus jugadores De tu alianza ¿Sí? Porque recuerda Una carrera de alianzas Es un poquito exigente ¿No? Porque depende Bastante de tu alianza Pero bueno Vamos a ver Cómo van Los dragoncitos heroicos Por este lado A ver Vamos a ver Y ahí están Todos mis dragones heroicos ¿Verdad? Perfecto Una carrera heroica Ganada más Y entonces puedo decir 33-0 Así es ¿No? 33 victorias Cero de otras Pues en estas carreras heroicas Vamos a ver aquí A la colección También por cierto Así es Vamos a dar un recuento En la colección Recuerden que estamos Pues juntando Estos dragones heroicos ¿Para qué? Para llevarnos pues Al dragón esbozo ¿No? Ahí está muy bien ¿No? 30 gemitas también extras 300 mil de oro 150 mil de comida Y además también 20 millones de experiencia Que ahora sí nos sirve Antes no servía Pero ahora sí nos sirve ¿Sí? Entonces Ay por ti dragón esbozo Algún día te tendré Así es del 2020 Todavía no Quizás para un marzo del 2020 O quizás a ver No fue un marzo O para un abril del 2020 Pero te voy a estar obteniendo ¿Sí? Y bueno Entonces próximamente Pues a esperar Esos dragoncitos más Y por este lado Pues amigos Ya me tendré que despedir Nos vamos a despedir Pues con el dragoncito A ver Vamos a ubicarlo ¿Dónde estás? Eh no Aquí no estás Ah Lo confundí con este dragón No, no, no Este es el primer dragón heroico No, no El noble dragón Fengril Y ahora sí Ahí está el hermoso Justo está con Piolín A ver Vamos a ver Ahí está Piolín ¿No? Ja, ja, ja Muy bien Y bueno El noble dragón caído Se despide amigos Nos estaremos viendo pues En un próximo vídeo Si vale No te olvides Pues de suscribirse Es la primera vez Que estás viendo mi vídeo Dejale tu poroso like Si te ha gustado Y nos estaremos viendo pues En un próximo Sí Cuídense Aléjense de los vuestros Que les me logro en el juego Y hasta La próxima Aléjense de los vuestros